Hola queridos viajeros sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal si de casualidad eres nuevo por aquí me presento soy David Villena de Get In Perú Agencia de Viajes y el día de hoy acompáñenos en un recorrido poco conocido hacia los impresionantes pozos turquesa de Muñapata si ustedes están listos para esta aventura entonces no se muevan ni un milímetro porque ya comenzamos Dos datos importantes antes de realizar esta ruta primero nos encontramos a 3500 metros sobre el nivel del mar es una elevación relativamente similar a la de la ciudad del Cusco y el otro dato importante a tener en cuenta es respecto a los servicios higiénicos o los baños y es que solamente los van a encontrar al ingreso o a la entrada que son estos que estoy apuntando detrás mío y a pesar de que esta ruta ya está como unos cuatro años habilitada lo cierto es que no muchos turistas vienen a visitar este destino pero nosotros queremos mostrarles a través de este canal y de este video y luego de haber tomado dos movilidades desde la ciudad del Cusco finalmente iniciamos esta caminata hacia los pozos turquesa o el río turquesa de Muñapata para llegar a este increíble destino tenemos que ascender una pequeña cuesta de unos 150 metros y luego doblar hacia la mano derecha donde después el resto del camino va a ser todo plano y súper sencillo de realizar me diga que ustedes nos acompañan en este video y en este recorrido permítanme contarles acerca de cómo llegar a este destino y es que si bien es cierto puedes rentar una movilidad y pues guiarte con Google Maps gracias a que hay señal en toda la ruta en cualquiera de las cuatro líneas telefónicas mayores de aquí del Perú pero también pueden ustedes tomar un bus interprovincial esto lo toman muy cerca a la Universidad UNSAC del Cusco más específicamente es el paradero hospital porque está al frente de un hospital, el hospital regional de la ciudad del Cusco y pues toman ahí este bus con tan solo 5 soles les va a traer hasta una capital de provincia muy importante en el Cusco la cual se llama Urcos y luego de allí pues pueden tomar un taxi que los va a traer hasta el ingreso de este lugar el valor del bus nos ha costado 5 soles para llegar a Urcos y luego el taxi nos ha costado otros 5 soles para llegar hasta aquí y después pagamos un pequeño ingreso que en este caso por ser nosotros turistas de Cusco o turistas residentes que así se conoce según la ley y la norma hemos pagado tan solamente 3 soles por el derecho al acceso pero si ustedes son turistas de otras partes del Perú o extranjeros pues el costo del ingreso va a ser de 5 soles por persona este plan es perfecto si es que quieres viajar con tu pareja o con tu familia y quieres realizar un tour distinto a lo digamos más comercial en el Cusco y pues quieres pasar digamos un momento bastante romántico bastante íntimo que se yo conociendo estos pozos turquesa sin mencionarte pues que hay estas decoraciones de estos columpios a lo largo del trayecto lo cual hacen que al final tú puedas tomarte no solo buenas fotos sino también disfrutar mucho más del paisaje que te rodea El paisaje que rodea todo el trayecto hacia los pozos turquesa de Muñapata está rodeado por bosques de eucaliptos y de árboles de pino es algo realmente bastante hermoso de ver ya que por lo general estos dos tipos de árboles mantienen o preservan su verdor a lo largo de todo el año lo que significa que sin importar la fecha del año en la que tú o bueno ustedes vengan a este recorrido pues van a poder disfrutar del paisaje tal cual y como lo están viendo hoy a través de este vídeo El paisaje que nosotros estamos contemplando a nuestro alrededor verdaderamente parece haber sido sacado de película puesto que tú puedes llegar a apreciar realmente esta magia de estar en la naturaleza al aire libre sobre todo hoy en día que vivimos en un mundo muy de ciudad muy saturados quizá ahí por las construcciones en general el tráfico etcétera y los problemas que se presentan pues día a día en la vida de cada uno de nosotros pero siempre es bueno darse este tipo de escapaditas al campo y así nosotros poder recargar las energías mis queridos viajeros El tipo de ropa que se necesita para ir hacia los pozos turquesa de Muñapata es la verdad algo bastante holgado no más allá de un bus, una zapatilla, un polo y una casaca para que ustedes se puedan mantener cómodos y calientes en caso de que la temperatura cambie o por a o b pues el cielo se nuble y finalmente el sol se esconda esto les recomiendo siempre a todos queridos viajeros en todos los viajes que ustedes vayan a hacer en el Cusco y en múltiples partes del Perú especialmente cuando ustedes se encuentran en las montañas debido a que el clima es bastante cambiante El camino se encuentra bastante bien conservado y preservado esto gracias a los locales que cuidan la zona inclusive le llegaron a construir algunas carpitas con techos de paja en ciertas partes del camino esto es gracias queridos viajeros al coste de las entradas pues que le permite a los locales no solamente poder contribuir con algo de economía a su comunidad sino que también preservar este camino y a la larga es un ganar ganar para todos nosotros en efecto mis queridos viajeros nosotros nos estamos adentrando en un pequeño cañón y este va a ser el origen de los pozos turquesa de Muñapata wow como les decía en un principio pues la naturaleza es mágica y los paisajes que nosotros apreciamos aquí son verdaderamente increíbles prácticamente que estamos en una especie de mini selva si ustedes se checan ahí a los costados que hermoso es esto y tras nosotros atravesar un pequeño puente hecho de madera y de cuerdas estamos a tan solo unos 50 pasos de llegar a los maravillosos pozos turquesa de Muñapata la última parte que nos toca recorrer mis queridos viajeros es subir unas pequeñas gradas de Laja y finalmente vamos a llegar a los increíbles pozos turquesa de Muñapata aquí queridos viajeros tenemos que hacer un paréntesis pasa que estamos realizando esta caminata en el mes de febrero y el día de ayer hubo un aluvión una avalancha y esto ha hecho que parte del lodo que bueno se arrastra desde la cima de la montaña afecte justamente a este pequeño riachuelo a los pozos turquesa de Muñapata y no estamos pudiendo contemplarlo como verdaderamente debía de ser sin embargo esta es la segunda vez que nosotros venimos hasta este lugar así que permítanos mostrarles un pequeño video que nosotros hemos grabado el año pasado en la temporada de secas para que ustedes se hagan una idea y tengan una referencia de cómo es este lugar verdaderamente cuando está en su máximo esplendor Y así es como queridos viajeros llegamos al final de este video esperando que les haya sido de su agrado y si es así no olviden darnos ese like suscribirse y comentar y si ustedes desean conocer más detalles sobre cómo llegar a este lugar dónde tomar el bus por ejemplo todo ello se los vamos a dejar en la sección del blog de nuestra página web cuyo link se los dejo aquí abajo en la caja de descripción así mismo si ustedes desean conocer cualquier destino en Perú nosotros estamos para servirlos a ustedes siempre para nosotros ha sido todo un placer queridos viajeros me despido de todos ustedes y nos vemos en el próximo episodio chau 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 no 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 Gracias por ver el video.